¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, gracias por su compañía en esta segunda emisión de Ecos y Debate. Saludamos con mucho gusto a nuestro auditorio del Sistema Michoacano de Radio y Televisión que nos sintoniza a través de las distintas frecuencias de nuestro canal emisor, así como también en nuestra página web www.sistema.michoacano.tv El día de hoy en Ecos y Debate vamos a abordar el tema de políticas culturales en Michoacán. Para tal efecto nos da mucho gusto dar la bienvenida aquí en el programa al maestro Erick Alba, él es periodista. Erick, bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias por tu compañía. Bueno, agradezco mucho también que el maestro Teodoro Barajas, también periodista, nos acompañe esta noche. Es un placer, Teodoro. Buenas noches. Gracias. Que también un enorme gusto contar con la compañía de Mario Hernández. Mario, ¿cómo estás? Es un gusto reencontrarnos aquí en estos Ecos y Debate. Gracias, Claudia. Un gusto también saludarte. Y bueno, saludar también a estos dos extraordinarios periodistas culturales que tienen ya muchos años trabajando este tema que tiene que ver con, bueno, la crítica hacia las actividades culturales, hacia la cultura. Y el día de hoy vamos a estar tratando un tema que tiene que ver con quizá uno de los aspectos más importantes para el desarrollo de cualquier estado, que es el desarrollo cultural. Desafortunadamente en algunos países o en algunos estados no se le toma la importancia debida. Aquí vamos a tratar de explicar por qué es importante que para un desarrollo adecuado un estado, una comunidad, cuente con políticas culturales adecuadas que le permitan potenciar la capacidad de su población. Entonces, ¿qué te parece, Mario, si empezamos justo con esto para que todos vayamos hablando este mismo idioma? Entender primero qué es una política cultural o qué entendemos por políticas culturales. Eric Teodoro, ¿quién quisiera comenzar? Bueno, sí, gracias. Podríamos entender la expresión de políticas culturales como la sistematización de una serie de acciones reglamentadas que tienen como finalidad promover el desarrollo social y económico de una comunidad a través de su libertad expresiva. En este caso, sí me gustaría subrayar que Michoacán es uno de los estados que tiene uno de los mayores grados de avance en cuanto a políticas culturales, aunque todavía falta avanzar en el campo de la sistematización. Todavía Michoacán, a pesar de su evolución dentro de la política cultural, impulsada, entre paréntesis, por el aspecto económico fruto del turismo, todavía le falta sistematizar muchos aspectos. Uno de estos avances que al mismo tiempo significa un estancamiento para Michoacán es la existencia de una ley de seguridad social para trabajadores que en su momento puso a Michoacán a la vanguardia nacional, pero significa un estancamiento también porque esa ley está detenida, no funciona porque le falta una reglamentación, porque los sucesivos presidentes de las comisiones de cultura en el Congreso del Estado, en alianza o en contacto con los secretarios de cultura que dependen del Poder Ejecutivo, no han puesto la atención debida a esta ley que está detenida y entonces no funciona. En este momento tenemos una ley que no nos sirve porque no está reglamentada, porque el Seguro Social tampoco ha dado las alternativas necesarias para poder suplir la falta de un patrón, de una figura patronal que atienda las necesidades del gremio artístico. Sin embargo, sí hay alternativas viables que se han practicado a nivel internacional, de hecho yo mismo he publicado en qué consisten esas alternativas y hasta el momento no ha habido un seguimiento ni de parte del Ejecutivo ni de parte del Legislativo que ayude a este sector, que es el gremio artístico, que por lo demás es el sector productivo más redituable que existe en el Estado, mucho más allá de los aguacateros, mucho más allá de todo el sector agrícola, mucho más allá del sector manufacturero, el sector cultural y artístico es mucho más redituable para el Producto Interno Bruto de Michoacán que cualquier otro sector y sin embargo es también uno de los sectores más desprotegidos. Y que te da presencia, que te da prestigio como Estado, como comunidad. Preguntarte también Eric Teo, respecto a estas políticas culturales, estos lineamientos de toda la serie de programas y acciones que se impulsan desde la administración pública, que no implica que solamente tenga que venir desde ahí, puede y debe participar la iniciativa privada, la sociedad civil en las mismas. ¿Cómo evaluaríamos lo que se ha hecho en Michoacán como para decir esto debe mejorarse, aquí falta esto y esto debe quitarse? Decía Eric, ahorita Michoacán tiene en esta materia un paso adelante, a diferencia de muchas otras entidades, pero quizá hay mucho y seguramente hay que mejorar. Sí, y además si partimos de una premisa básica, es decir, que es una política pública, la política pública contiene dos elementos imprescindibles. En principio se debe de contar con un diagnóstico de lo que ocurre en el sector cultural y en segundo lugar se tiene que hacer un análisis pormenorizado de qué es lo que implica, cuáles son las falencias, cuál es la parte vulnerable, para una vez que conjuntes ambas visiones puedas plantear un esquema que te permita facilitar las políticas públicas necesarias. Ahora en Michoacán, con el potencial que tiene, evidentemente que enfrenta rezagos importantes, uno de ellos es que hemos sido sacudidos por un asunto de violencia, de inseguridad en los últimos tiempos y que no ha habido esa respuesta, si tú quieres un asunto reactivo del gobierno del Estado, porque de las cosas básicas para hacer y que no cuestan tanto trabajo ni recursos, en virtud de que Michoacán tiene serios endeudamientos de hace muchísimo tiempo, tiene que ver con el rescate de los espacios públicos, que casi nos escucha hablar de ello, de qué manera rescatas, por ejemplo, plazas como las de Morelia, la de Apatzingán, la de Buenavista, Tomatlán, que han sido de alguna manera el blanco de grupos delictivos, a través de la cultura. Y no me refiero como un asunto de un chispazo, de una iluminación como dice San Agustín, sino de una manera sistemática, ¿qué planteas, qué propones? Conciertos gratuitos, pero que no sea solamente un concierto una vez al mes. Algunas posiciones de artes plásticas y sobre todo algo que es muy importante en Michoacán, que dices tú, ¿qué hace falta? Hace falta descentralizar la cultura, porque casi todo se viene a centrar aquí en Morelia. El fomento a la lectura, inclusive con Conaculta, se ha tratado de que simplemente en la meseta Apulépecha, en la costa michoacana, en el oriente, cada una de las regiones de Michoacán tiene una vocación turística y una vocación cultural imprescindible, que además es categórico este asunto. Entonces, si tenemos parte de un patrimonio mundial, un patrimonio intangible, como son las pirecuas en la meseta Apulépecha, por ejemplo, el asunto es de qué manera se puede promover más y mejor. Y otra situación que puede servir para amainar de alguna manera la falta de recursos es el trabajo en red de manera permanente, con Conaculta, entre los ayuntamientos de Michoacán, entre la ansiativa privada, entre las diferentes instituciones, porque algo que en Europa sucede y que no pasa en México, y que ilustra porque estamos en el tercer mundo, es que la cultura como tal, y Yerick lo sabe, la manejan más que los gobiernos de las universidades. Y aquí no, aquí lo maneja el gobierno, entonces esto genera más burocracia, pero menos resultados. Entonces, en una primera mirada acerca de lo que pasa en Michoacán, se detectan algunas carencias, el asunto es cómo se aplica la medicina una vez que es diagnosticado el mal que padece Michoacán, que a nivel cultural hay mucho que se está haciendo, pero falta todavía mucho por hacer, y eso me parece muy importante. Vamos a hacer una primera pausa, regresamos, vamos a hablar de este tema que se ha planteado en esta primera etapa de esta conversación, de esta plática. ¿Cómo logramos tener un buen diagnóstico para partir de ahí? No un diagnóstico que nos convenga a todos, digamos, en la administración pública, sino un diagnóstico efectivo, partir de ahí para saber si efectivamente lo que se está proyectando, lo que se trabajó, realmente tuvo un impacto aquí en nuestro estado. Vamos a continuar con esta plática sobre políticas culturales en Michoacán. Regresamos. 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 Gracias. 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 de salida, tanto laboral como académica para estos muchachos. ¿Cómo se realizan estos diagnósticos? Si se realizan de esta manera, de forma cualitativa, aquí en Michoacán. En este momento no existe la programación de diagnósticos, no se están realizando. Eso ha sido uno de los grandes obstáculos que han tenido las sucesivas administraciones estatales para poder desarrollar programas y acciones concretas para atacar problemas específicos. No estoy hablando solamente de la Secretaría de Cultura, que es el órgano rector del Movimiento Cultural en Michoacán. Estoy hablando también de la Casa de las Artesanías. En este momento, en Michoacán, no sabemos cuántos artesanos existen. Y por consiguiente... O sea, no hay un censo. No hay un censo. No, esto ya lo pregunté a los directivos de la Casa de las Artesanías. No sabemos cuántos artesanos hay, no sabemos por consiguiente cuánta artesanía se produce, no sabemos cuánto cuesta, ni en cuánto se vende, ni en dónde se vende. Eso deriva también en que no sabemos qué materiales se están utilizando. Luego viene el desabasto para las personas que hacen cerámica. No tienen la cerámica que reúna las características que ellos necesitan. O los trabajadores de la Artesanía en Cobre, de Santa Clara, tienen que comprar el cobre muchas veces de manera ilegal a personas que lo roban. Entonces, esto ha derivado en desorden, la falta de diagnósticos, de censos. Pero esto se aplica también a la Secretaría de Cultura. En este momento no sabemos cuántos compositores calentanos existen en Michoacán. No sabemos cuántos violinistas ni cuántos pianistas. Entonces, cuando no tenemos estos datos básicos, tampoco se pueden instrumentar acciones específicas. Creo que en este caso sí existe una omisión flagrante en un aspecto tan básico como tener la información primigenia que nos permita vislumbrar no solamente el panorama existente, sino las acciones necesarias para cubrir las omisiones. Eso es en el primer término. No tenemos diagnósticos. En segundo término, las acciones que ya existen, que bajan por conducto de la Federación, a través de presupuestos, de programas etiquetados, creo que son la mejor parte en este momento del gobierno del Estado de Michoacán, de la Administración a punto de concluir, porque esas son las acciones que realmente están impactando de manera benéfica en las distintas regiones, contribuyendo a la descentralización que mencionaba Teodoro. Pero desde el seno estatal, desde la política pública endémica de Michoacán, no existen programas de descentralización y los pocos que existían, hasta antes de empezar esta Administración, se absorbieron. Se cancelaron, si ustedes recuerdan, se cancelaron las redes ciudadanas de cultura, de promotores culturales, donde hacían festivales, intercambios entre regiones. Los municipios que conforman una región, se intercambiaban actividades y hacían sus propios festivales. Cuando entra esta Administración estatal, esas redes se absorben hacia la Secretaría de Cultura y la consecuencia directa es que dejaron de existir estos festivales regionales, hechos por promotores independientes. Eso originó que las actividades se tuvieran que suplir con dinero federal, actividades enviadas desde la Ciudad de México, el gobierno federal, y en este momento somos muy dependientes de lo que dicte el gobierno federal. En este sentido, Teo, tú hablas de la descentralización de los eventos y nos damos cuenta que en Morelia tenemos festivales muy importantes, como es el de cine, como es el de música, el de órgano, el de guitarra, que pues ya son, empiezan a ser tradicionales. Yo aquí ya añado el festival de jazz. Música contemporánea. Bueno, el de música contemporánea. Morelia está, yo creo que plagado. Nos hay de danza, de teatro, grandes jornadas literarias, leo y luego existo, etc. Sin embargo, vemos todavía pocas dosis o poca proyección hacia los estados. El de cine, pues ya se extiende a Pátzcuaro. El de órgano, pues donde haya órgano, porque no en todos los lugares hay. Aquí habría que hacer qué primero. Tener un diagnóstico, como nos explica Erika, así tan detallado, y me parece en este caso importante y fundamental para ver hacia dónde van a encaminarse las políticas culturales o... Pues fíjate que en principio yo considero que el gobernador electo, Silvano Aureoles, debe contar ya con los diagnósticos correspondientes. También cabe destacar que yo no escuché en las campañas que hablaran en serio de cultura a ninguno de los candidatos. Lo se lo dije a Silvano Aureoles en su momento. Es decir, escuchamos que decían, la cultura es importante, impulsaremos las veas artes, sí. O a veces hasta matizaban solo en turismo. Sí, y además confunden y no necesariamente es lo mismo. Sí existe una intervención específica. En este caso fue, voy a mencionar la persona que lo hizo, porque fue lo que lo hizo Silvano Aureoles. Él hizo una firma de un documento en el Corral de la Comedia cuando invitó a Damián Alcázar para padrinar esa actividad. Eso sí fue específicamente sobre cultura, pero bueno, no te interrumpo. Sí, pero la verdad es que me parece insuficiente, ¿no? Yo no escuché algo contundente en materia cultural. Vi una entrevista o dos páginas en algún diario que se reunió con algunos artistas de los muchos que hay en Michoacán. Porque además el problema de Michoacán es que hay una fragmentación entre los grupos de cultura impresionante. Pero en segundo lugar, creo que cuenta con los diagnósticos el gobierno del Estado. No creo que se trate de improvisar a cómo sale la Secretaría de Cultura del próximo periodo. Bueno, es conveniente, sí, más allá de los diagnósticos, creo que hasta por un asunto de una interpretación lógica caemos en la cuenta de que es conveniente descentralizar varios aspectos de los festivales que son muy importantes. Algunos ya se han consolidado. Algunos inclusive son de relieve internacional. Varios de ellos. También tenemos el Festival de Música Miguel Bernal Jiménez, que es de los más destacados. El de cine con figuras internacionales. Pero yo creo que no podemos apostarle solamente a la concreción o a la promoción de los festivales. Sino que otra cosa más tenemos, más a flor de tierra en las diferentes comunidades de Michoacán. Aparte de ello, Morelia regularmente tiene, no sé si es un cliché, de que es una ciudad culta y de que la cultura está en Morelia, pero hay lugares como Pascuar o como la misma meseta por el pecho de la costa, en donde hay una serie de creadores impresionantes. El asunto es que, ya lo comentaban aquí, no tenemos un censo, no tenemos los datos, pero ves gente con un talento individual que me parece muy importante. Aparte de ello, creo que no solamente se trata de uno o dos festivales, sino algunos que se pueden agregar más. Pero no sería solamente como una sola extensión, sino qué más hace falta, qué es lo más conveniente. Pero en materia de festivales, Michoacán, al menos mediáticamente, creo que tiene un lugar muy importante. Aquí a mí me gustaría... Perdón, la pausa. Tenemos que irnos a la pausa. Regresamos en directo contigo, es más, luego luego nos vamos y volvemos enseguida con nuestro auditorio de la tele del sistema michoacano, de radio y televisión, el día de hoy en Ecos y Debate, hablando acerca de las políticas culturales en Michoacán. Volvemos enseguida. Gracias. 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 Bien, regresamos a Ecos y Debate. Antes de irnos a la pausa, Eric, ¿tú querías hablar? Sí, sí, abonar lo que mencionaba Teodoro sobre los festivales. Creo que aquí tendríamos que ir más allá si buscamos realmente un desarrollo en cuanto a políticas culturales. Tendríamos que ver a los festivales como programas ya consolidados en la mayoría de los casos, pero que por eso mismo tienen que ir a la siguiente etapa de su desarrollo. En este caso, yo vería dos fenómenos. Primero, en Morelia, ya llegamos al grado de una sobreoferta. Hay demasiadas actividades y el público ya no sabe para cuál ir. Hace cuatro o cinco días sucedió en la Feria del Libro de Zamora, que en este momento está desarrollando en el Centro Regional de las Artes de Zamora, hubo una presentación de un libro dentro de la Feria del Libro a la que no asistió una sola persona. Aquí ha pasado también. El organizador decía, Jaime, te mando un saludo, decía, 180 mil zamoranos y ninguno vino. ¿Qué está pasando? Ni uno. Entonces, Morelia tiene un problema. Eso es a lo que me refería nomás rápido, Eric. Es decir, si lo cuentas de manera estadística, hubo una presentación de un libro, pero no fue nadie. Y puedes juntar 20 presentaciones de un libro y a lo mejor nada más fueron 30 personas. Ahora, esto me lleva al segundo punto. Morelia tiene una sobreoferta en este momento. Mientras que en las comunidades aledañas u otros municipios no hay una oferta. Esto nos está hablando de centralismo. Tenemos que partir de ahí. Hay centralismo. Tenemos que reconocerlo. Pero tampoco hay alicientes para los festivales ya consolidados para distribuir sus actividades. ¿Por qué? Porque los festivales también buscan estadísticas. Y ellos quieren decir, yo metí 3 mil personas en dos conciertos. Y las 3 mil personas están en la infraestructura. Porque eso implica también obtención de recursos. Exacto. Porque eso te garantiza para el próximo año que te vuelvan a apoyar. Pero no se está cumpliendo con una necesidad social, sino con una necesidad económica y estadística. Yo mencionaba fuera del aire. Yo soy parte del equipo organizador del Festival Internacional de Ópera. Que este año, a partir de 2015, lo hacemos ahora en Sonora. Ya no lo vamos a hacer en Michoacán. Perdón. No pudimos. ¿Qué pasó? Más que problemas económicos, tuvimos problemas administrativos en nuestra relación con el sector gubernamental. Decidimos ya detener esa relación y conseguimos otra plaza. Estamos ahora en Sonora y se va a quedar en Sonora. Pero cuando lo estábamos haciendo en Michoacán, nosotros elegimos Zamora. Y la ciudad de Morelia era una extensión tan importante como lo fue Nahuatzen, como lo fue Jiquilpan, como lo fue Uruapan o Apatzingán, Lázaro Cárdenas. Morelia era una de nuestras extensiones. No era la sede. Porque desde Zamora podíamos atender a la comunidad indígena de Nahuatzen, a donde llevamos ópera infantil, la flauta mágica de Mozart. Y teníamos unas filas de niños purépechas esperando entrar a nuestra presentación. Eso no nos dio números porque el espacio es muy chiquito, pero sí nos quedamos con la satisfacción de haber hecho una labor que tendrá una repercusión social, que tiene impacto social, educativa a largo plazo. Creo que eso también ha faltado en los festivales. El festival de cine de Morelia solamente llega hasta Pátzcuaro. Sí, de ahí no pasa porque está cerca de Morelia. No ha generado una escuela de cine en 11 años, por ejemplo. Hay una escuela de guionismo en Morelia que no funciona y que no está vinculada para nada con el festival de cine. Entonces, creo que la vinculación... Hay un gran problema en ese sentido. Les preguntaría, ¿hay una palabra, un concepto que se ha utilizado desde hace muchos años? Me parece que porque además viste a las administraciones que lo han utilizado que es la transversalidad, las políticas transversales que no es otra cosa más que digamos un programa involucrar a varias dependencias, instituciones públicas, privadas, asociaciones civiles, etcétera. Y cuando hablamos de cultura a veces nos centramos es que la Secretaría de Cultura o las áreas aledañas. ¿Qué ha pasado? Les diría con estas políticas... Si existen... Primero les preguntaría si existen políticas transversales en materia de cultura. ¿Qué ha pasado con el involucramiento de los ayuntamientos que una gran parte de ellos tienen casas de cultura? Habrá que ver si funcionan o no. ¿Qué ha pasado con la iniciativa privada que es importantísima para potenciar la cultura? ¿Qué ha pasado con la sociedad civil? ¿Qué ha pasado con otros institutos que tienen que ver con la cultura, con la cultura política, con la cultura educativa, con la cultura deportiva, etcétera, para poder estar hablando que efectivamente estamos trabajando bajo una misma idea todos juntos buscando las mismas metas? Pues fíjate que la cultura en sí misma es un universo bastante denso. Desde la perspectiva antropológica lo que creamos es cultura. No necesariamente tiene que ser un concierto, un cuadro, etcétera. Pero te diré que ha habido un tratamiento en materia de políticas transversales yo creo que todavía incipiente. Lo digo porque en algún momento y también Erick lo sabe, ha habido el trabajo entre diferentes instancias. Esto facilita que te luzca el presupuesto que es bajo para cultura y que es un llamado para el próximo gobierno del Estado que invierta más en cultura, también la Universidad Michoacana, porque es muy precario. Pero ¿qué es lo que sucede? Que sí ha habido de alguna manera este trabajo, esta interlocución de la Universidad Michoacana con la UNAM, con el gobierno del Estado, con los municipios. Me conoce que ha sido parte incluso de ello. Aparte, creo que hemos podido percatarnos que cuando tienes la IP jala... Sí, también. No en la medida que a uno le gustaría. Pero han estado participando. Te pongo un ejemplo, el Festival de Culturas Populares de la Universidad Michoacana de hace dos años. En gran medida fue financiado por la Universidad de Michoacana. Entonces, sí existe la participación. El asunto es cómo lo presentas, qué es lo que tú estás ofreciendo, cuáles son los beneficios, cuáles son los alcances, a qué gente va a llegar este festival. Porque, insisto, la cultura no solamente es la ópera. Hay gente a la que no le gusta la ópera, hay gente que le gusta otro tipo de cultura, otro tipo de artes, le gusta más el teatro, el bode, no sé. Pero sí ha habido este trabajo de políticas transversales, pero sigo pensando que es incipiente, sigo pensando que se está tratando de romper un paradigma, un modelo muy avejentado. Y lo que comentaba en el centralismo no es un asunto nuevo, el problema es que es una cuestión inveterada desde el México, bueno, desde antes de que existiera México, en Nueva Nueva España, pasando después por la situación que se da con el México independiente y se arrastra no solamente en materia cultural, lo vimos con el comisionado Castillo, o sea, hay un centralismo atroz que te impide que lleves a cabo iniciativas que surgen de aquí. Y a veces centralismo dentro del centralismo. Sí, y entonces creo que esto que estamos aquí comentando de que falta fortalecer este trabajo en red, creo que es una buena propuesta que el gobierno de Estado debería hacer suya al próximo gobierno y aparte de ello, una vez que ya en diferentes foros aparte de este se ha comentado de la necesidad superlativa de que se descentralice, yo considero que lo van a hacer. Digo, no creo que tengan oídos oídos a una problemática que está bien detectada, que no se requiere mayores análisis, ya está el problema detectado. Implica dinero, pero yo creo que también implica un proyecto, tener claridad de lo que se tiene porque si le empezamos a sumar muchas cosas de que los ayuntamientos, los municipios no tienen, por ejemplo, cines, ni teatros, ni espacios culturales, hay muy pocas bibliotecas, hay muy pocas librerías, la gente no lee, la gente no va a los conciertos, es decir, si uno hace, tiene una visión general, sería un tema de preocupación, la pregunta es también si existe el proyecto de conjuntar a todos los que saben, por ejemplo, ustedes son dos, y conjuntar a todos los que saben para decir estamos aquí y queremos llegar acá. El gran problema creo que está en los oídos sordos, aunque la suposición de Teodoro dice que no, pero creo que sí, habrá oídos sordos en algunos ramos de la administración pública, no se está tomando en cuenta el sector académico que está haciendo propuestas, que las está generando muy continuamente, no se está tomando en cuenta la propuesta misma de la comunidad cultural y se está siguiendo esta vía ya muy gastada de solicitar recursos al Congreso del Estado, al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal. Son las tres vías que tiene Michoacán que se han desgastado ya. No se ha recurrido a la UNESCO que tiene miles de millones de pesos para enviar fundaciones privadas, las embajadas, empresarios. El simple programa la Agenda 21 tiene miles de millones de pesos internacionales el Banco Mundial que son de fácil acceso para un gobierno estatal en su plan de cultura. No se ha tenido esta visión, no se ha trabajado y eso es un pendiente todavía. Hacemos una pausa, Claudia. Así es, Mario. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a la pausa. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, estamos platicando sobre políticas culturales aquí en el estado de Michoacán con dos periodistas culturales Erick Alba y Teodoro Barajas y platicamos ahorita Erick antes de irnos al corte me parece que te quedaste también con un comentario respecto, tú decías siempre recurrimos a la misma bolsa que son las bolsas de los congresos estatales o federales pero hay muchísimos organismos internacionales empresas privadas de altísimos vuelos que tienen proyectos como los que tienen bolsas para apoyar proyectos culturales en países y en estados como el de nosotros por ejemplo. Ahora, esta problemática del financiamiento no es privativa de Michoacán ni de México en general en Estados Unidos existe el mismo problema aunque tenemos la idea de que Estados Unidos es un país muy rico es un país que tiene problemas económicos para financiar su actividad cultural también eso es un hecho también pero la mecánica es distinta se está recurriendo a la iniciativa privada y a fondos internacionales de hecho se está haciendo se está provocando que la animación cultural las actividades sean redituables en lo económico ese también es un paso que nosotros tenemos que dar en Michoacán si ya hemos comprobado que Michoacán tiene festivales de alta factura si ya tenemos comprobado que hay artistas de un nivel internacional viviendo en Michoacán en Morelia o en Uruapan Toño Zúñiga acaba de hacer una película en España con Almodóvar y él es un actor que vive en Uruapan y tuvo que bajar desde Uruapan hasta Madrid para hacer su película entonces ese tipo de personas son las que estamos con las que estamos conviviendo todos los días y lo que falta es una creatividad y conocimiento técnico sobre cómo bajar recursos internacionales para poder sufragar toda esta actividad porque la propuesta ya existe la propuesta artística estética ya existe lo que nos falta es dinero pero el dinero no es que no exista es que no se ha recurrido a los nichos adecuados para obtener estos recursos eso implica creatividad implica investigación implica conocimientos para poder acceder y aparte orden también los artistas deben aprender a pues a estructurar sus proyectos a saber ofertar también sus proyectos haciendo una recapitulación de lo que ustedes nos han comentado el día de hoy en este tenor de las políticas culturales bueno nos damos cuenta que hay la manera de bajar recursos que Michoacán es un estado pues es muy muy prominente en cuanto a actividad cultural que se tiene que descentralizar también está esta misma y si hay un punto donde yo quisiera ahondar un poco y que me dio como que me da como referencia a lo que mencionabas Erick respecto a que el festival de ópera bueno se tuvo que ir del estado de Michoacán mientras no haya justo ese público esos asistentes y que logremos captarlos no solo a nivel físico sino lo que esto conlleva o sea finalmente nos hemos dado cuenta que el arte pues si nos alimenta el alma nos hace sentir bien nos puede fortalecer mientras realmente este objetivo no se cumpla y que a lo mejor también lo podamos comprobar y lo podemos comprobar en la medida que veamos que realmente los índices de violencia pueden bajar en este estado creo que pueden haber programas maravillosos y fondos y artistas siento que si no se empieza a notar en el tejido social va a ser como puede seguir siendo infructuoso en el caso del festival de ópera nosotros teníamos más público en michoacán que el que tenemos en sonora para empezar pero la motivación es distinta nosotros trabajamos en michoacán en relación con el gobierno y eso al final nos tronó nos tuvimos que ir nosotros en sonora estamos trabajando con empresarios y ellos no nada más si nos funciona sino que nos han pedido que se garantice la continuidad del festival en el estado de sonora solamente con la participación empresarial y una partida federal que es exclusiva para el gasto para el pago de honorarios de los maestros invitados el objetivo de hacerlo en sonoras el objetivo de estos empresarios es contribuir a la pacificación social sonora también es un estado muy convulso y lo que hemos notado a través de este festival es que si hay una cohesión social mucho muy evidente mientras que el objetivo que teníamos en michoacán era educativo y de animación cultural son objetivos diferentes allá se conjuntó la iniciativa privada para apoyar este festival se lo apropiaron es de ellos nosotros nada más lo hacemos pero es de ellos mientras que en michoacán nosotros tuvimos que lidiar también con un sistema burocrático que al final derivó en que nos teníamos que ir de michoacán hay un tema que menciona Claudia y me gustaría retomar la pregunta de Claudia y preguntarte Teodoro va junto con pegado o sea por digamos ya se estructuró un muy buen programa cultural con políticas transversales que van a incluir a todos los sectores sociales para impulsar este asunto pero bueno tenemos un problema educativo grave o yo diría gravísimo en michoacán los niveles de escolaridad la calidad educativa etcétera y entonces cómo se puede cómo se puede visualizar o proyectar políticas culturales que nos lleven a tener públicos en todos estos programas y proyectos culturales cuando por otro lado tenemos niños sin clases por ejemplo o niños que nunca han tenido una clase por ejemplo de educación artística y que eso facilitaría muchísimo más el llevar los públicos y no dejar la carga solamente a las instituciones culturales cómo se puede visualizar un proyecto de esta magnitud Teo pero con el problema educativo que tenemos en michoacán que no lo podemos obviar y no podemos cerrar los ojos ante lo que existe cómo suman por ejemplo al sector educativo a los propios medios de comunicación que también tenemos una parte importante en este asunto y que a veces parece que se nos olvida si fíjate que en principio la educación de michoacán como lo sabemos es el nudo gordiano que habría que desatarlo para que facilite el acceso a otro panorama pero además creo que aquí hay un asunto lo que tú comentas de cómo poder revertir una tendencia tan negativa en los últimos tiempos así lo marcan los indicadores diversos en la materia educativa tiene que ver con la vinculación de las autoridades en materia cultural con la educación básica porque es fundamental cómo quieres tener un público en el futuro cómo quieres tener artistas en el futuro en principio comenzando desde la etapa muy infantil en el kinder en la primaria porque es ahí donde siembra las semillas de lo que va a germinar después está comprobado que origen es destino y lo que te marca en tu infancia seguramente va a repercutir en tu vida adulta yo no estoy diciendo con esto que es el antídoto automático para evitar la violencia pero se puede influir mucho para bajar los índices delictivos tú hablas de este asunto que es muy importante porque es de alguna manera sopesar la importancia capital que tiene la sensibilidad de qué manera la cultura y el arte te hacen que tu vida sea más sosegada de qué manera en lugar de ver un escenario de crimen como lo que pasa con frecuencia en nuestro estado y en el país nos damos cuenta que hay otra morada que tiene que ver con la música con el teatro con artes escénicas con diferentes manifestaciones culturales que sí te forjan y sí te apoyan que los jóvenes quieran ser artistas por ejemplo y no sicarios o no irse de migrantes o no irse a otros lados que no son los convenientes sí porque hay una situación que tenemos hay una polarización por así llamarlo por una parte está la situación cultural que te forma que siempre va a ser oportuno en cualquier nivel de gobierno en la sociedad civil en todas partes en nuestra propia casa de repente queremos dejar todo al gobierno cuando es una situación que le compete a cada uno de nosotros qué le ofreces a tus hijos de qué manera los educas justo también perdón Teo a esa parte sí también me gustaría que nos encarnáramos la sociedad también cómo estamos actuando en este en este sentido pero los tenemos que ir a la pausa y regresamos para retomar ecos y debate desde el sistema michoacano de radio y televisión volvemos enseguida chau 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 Gracias. 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 No hay legalidad al hacer eso. Eso es por la ignorancia, tanto de la Asociación Civil que lo propuso como el Ayuntamiento que lo propuso. Gracias por aclararlo, porque eso me ha hecho una cosa preciosa. No, no, eso es ilegal. La cultura al olvido de seguir. Me gustó. Eso es que se va a cumplir cuando los agentes de tránsito trabajen, cuando multen al coche que no lo respeto. Al que va hablando por teléfono. A lo que va hablando por teléfono. Sí, pero como sociedad también tenemos responsabilidades, tenemos la responsabilidad. Yo ponía un ejemplo, mi amigo Teodoro me hizo el favor de invitarme a dar una conferencia hace dos o tres semanas y yo mencionaba a las personas que invité en lo personal que esa conferencia a mí se me pagó con dinero de ellos. Es dinero de tus impuestos, de tus impuestos, de tus impuestos. Con tus impuestos me pagaron mi conferencia. Entonces, tú ya me pagaste esa conferencia. Ahora, aprovechalo. Vea la conferencia, vea el concierto, vea la obra de teatro, porque eso se está haciendo con tus impuestos. Lo pagaste por adelantado. Entonces, me parece tonto, realmente, que después de que nosotros financiamos todo esto, no lo aprovechemos. Allí están nuestros espacios, están nuestras actividades y son vehículos para educarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos. Lo que tenemos que hacer es ir por eso, que ya pagamos. Y bueno, ya entraríamos prácticamente a la etapa de conclusiones. Si quieren mencionar algo que se quedó en el tintero, hacer alguna propuesta o algún comentario, Teodoro. Pues fíjate que en principio yo siempre hago eco de una propuesta que más que propuesta era como una proclama de José Emilio Pacheco cuando decía que el mexicano, por lo que hemos platicado aquí hoy, en asunto de responsabilidades, debe de asumir plenamente su responsabilidad en principio y no delegar las cosas. En segundo lugar, lamentablemente en nuestro país, en nuestro Estado, se trata más el asunto de combatir la violencia y la inseguridad de manera reactiva con la fuerza coercitiva del Estado y dejan de lado una beta impresionante que es la cultura y el arte. O sea, mientras no sensibilices a las personas, mientras no les convences de que hay otros escenarios más sublimes y no el asunto de la violencia y la inseguridad, va a ser muy complicado. No hay un programa de fondo, espero que esta vez lo haya. Creo que es mucha improvisación en ocasiones en la materia cultural. Pero lo que comentaba Claudia es muy importante y muy puntual. Es decir, ¿yo qué hago como padre de familia, como esposo, como hijo? ¿De qué manera contribuyo para que los míos al menos tengan la perspectiva de revisar que hay libros, que hay música, que hay otras maneras y esquemas para que llenes tu vida y para que la puedas vivir a plenitud? Y la cultura y el arte, sigo pensando que aunque es un gran lugar común, no deja de ser verdad, que es el antídoto que nos puede salvar del colapso en el que estamos inmersos. Yo quisiera concluir con esta última reflexión. Creo que a los sucesivos gobiernos estatales de Michoacán, como a las legislaturas estatales, les ha faltado imaginación, visión y conocimiento técnico sobre lo que es una política cultural y cómo financiarla. En este momento, nosotros como ciudadanos tenemos que asumir la responsabilidad, primero, de denunciarlo y segundo, de proponer alternativas. Eso es lo que estamos haciendo en este programa, específicamente. Y además, tomando en cuenta que este programa se transmite a través de una vía institucional, quiero felicitar a este canal por hacer este tipo de debates tan abiertos e invitar a la población a que aprovechemos lo que ya pagamos, aprovechemos, vayamos por ese producto que ya sufragamos y que nos pertenece para poder crecer en una armonía más evidente. Pues prácticamente nos vamos, Claudia. Pues así es, Mario. La verdad es que queremos agradecer infinitamente a nuestros invitados el día de hoy. Seguro que conforme vaya avanzando también este año, este nuevo periodo al que va a entrar la administración estatal, pues tendremos la oportunidad también de no quitar el dedo del renglón, porque finalmente es una convicción, y tú lo decías, para el sistema michoacano de radio y televisión, pues es una obligación también generar este tipo de espacios, generar este tipo de debates para que la ciudadanía de alguna manera nos involucremos. Hay algunas organizaciones, observatorios, que se han puesto observatorios, que no es otra cosa más que un grupo de ciudadanos, que se dedican a observar precisamente todo lo que se hace en determinada área de la administración, por ejemplo. ¿Hay observatorios culturales aquí? Sí, existe, aunque no funciona a su máxima capacidad, porque solamente tiene dos trabajadores. Entonces, no se puede trabajar así. Esa es la realidad. Pero faltaría ser interesante, por ejemplo, que dentro de estas conclusiones surgiera la idea de un observatorio ciudadano cultural, totalmente profesional, como hay en otros aspectos. Y ajeno al gobierno, ¿no? Para que sea más objetiva las evaluaciones que haya. Y despolitizado o despartidizado, que luego también en un estado como Michoacán, todo lo que haces a veces es medio complicado, porque nunca le vas a dar gusto. Claro. A nadie, ¿no? Claro. Bueno, pues prácticamente con eso nos despedimos. Y le recordamos que también vamos a tener una repetición el próximo domingo, para que si no tuvo la oportunidad de vernos hoy, lo pueda hacer este fin de semana. Le agradecemos que nos haya acompañado. Agradecerle nuevamente a Erika Alba, Teodoro Barajas. Gracias por la invitación. Gracias. Claudia Álvarez Medrano, muchísimas gracias. Es un gusto siempre estar compartiendo estos micrófonos contigo. Gracias, María Hernández. Para mí también y gracias a nuestro auditorio. Hasta la próxima semana en una emisión más de Ecos y Debates. Buenas noches. Gracias. Gracias.